hola cómo están aquí estamos de regreso nuevamente también con el victoria secret son perfumes y más perfumes aquí voy a tener con ustedes tis reveal aquí lo tengo en miniatura en miniatura lo tengo este huele riquísimo tis reveal es muy rico son de hojas de violeta rojas rosas salvaje y pétalos blancos huele muy rico es muy juvenil yo voy a decir que es para las muchachas jóvenes les he dicho o sea yo puedo decirles a mí me dura 34 horas y ustedes lo pueden calar y pueden decir que no les duró porque depende de la piel y depende de muchas cosas todas somos distintas pero a mí sí me dura mucho y me gusta mucho el olor y lo que también me gusta de esta línea es que victoria secret le hizo algo a sus perfumes si pueden ver este brinquito que tiene aquí a lo mejor en este no se nota porque es negro tiene un brinquito aquí para que no deje que esta cosa se mueva entonces cuando tú le vas a echar el spray no es como otros perfumes incluso los de victoria secret que se gira este se queda en su lugar siempre va a estar derecho a su etiqueta donde dice el nombre de su perfume y todo entonces se queda derechito toda la línea que viene siendo de tis tis tiene varios acá los tengo tis todos vean la forma por eso les dije voy a hacer dos vídeos el otro era de bombshell que viene siendo su empaque igualito sus botellas igualitas y en este pues vienen sus botellas exactamente igualitas y todas estas tienen lo que les digo no lo deja que se gire se queda en su lugar porque usualmente por lo menos soy buena de agarrar el perfume y adienta el spray para otro lado y no consigo lo que quiero y estos tiene algo que lo detiene entonces va directito el spray a ti y este huele muy rico y luego tengo otro que viene siendo este tis heartbreaker transparente 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 y todos tienen esto como un mallita de una forma u otra todos lo tienen miren si ven la mallita y todos 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 tienen la mallita es yo creo que su presentación de tis de tener como la mallita como las medias no sé cómo decirle este huele muy rico a mí me gusta ese es electric star es de star fruit purple loads tonka bean es suave es muy rico el tonka bean para mi gusto es como para que te fije más me he fijado que todos los perfumes que tienen tonka bean te duran más que cualquier otro perfume este me gusta mucho y en esta le tengo su robo como se llama el que usa uno cuando sale ya me lo acabé no me lo guardé para enseñárselos porque ya me lo terminé y este como siempre les he dicho me gusta comprar el perfume y si tengo la oportunidad de agarrar ya sea el body spray o estos o cualquier otra cosa que uno puede echar este en su bolsa y no tiene que cargar con el perfume me gusta lo que sí noté yo les he dicho en el otro vídeo que les hice que a mí me gusta irme a dormir con perfume perfumada y este como que cuando lo compré como que sí y como que no y como que no le hallaba algo un día me puse este en mi mano porque cuando me voy a dormir me pongo el perfume en mi mano en esta parte porque porque casi todas hacemos esto dormimos obtenemos las manos cerca de nosotros y estás oliendo el perfume en mi caso a mí me relaja entonces tengo la mano así me dio mucho por eso me lo terminé porque si lo ves casi no lo he usado porque no le hallaba este perfume si me gustaba o no o si lo quería o no y lo estuve usando este por la noche a mí no me gusta el cigarro pero este tiene una nota de de cigarro de tabaco las notas no dice que tiene tabaco pero yo se lo puse y oliéndolo y oliéndolo yo dije lo tiene a mí no me gusta el tabaco no me gusta una persona que huele a cigarro no sé por qué mis papás nunca fumaron simplemente no no puedo pero este olor es bonito no es empalagoso no es fuerte no es que te marie no es feo el olor de tabaco que tiene es bonito se percibe bonito suave con todo lo demás que tiene porque como les dije tiene electric star fruit el electric star fruit lo hace junto con todo lo demás oler bonito el tonka bean a mí me gusta te fija mucho el olor de tu perfume y te hace que te dure mucho más que cualquier otro cuando tenga tonka bean automáticamente tú sabes que ese perfume te va a durar más de cinco horas porque no sé que tenga pero eso es lo que yo he visto y he descubierto entonces es la descripción de este no le hallaba y no le hallaba me tomó rato descubrir que era porque no viene en sus notas porque yo lo leía yo decía que es ese olor que le percibo como ven lo he usado muy poquito pero estoy segura que este va a hacer el que voy a estar usando para dormir porque les enseñé en el otro en el otro vídeo que les hice que hay dos que a mí me gustaba para irme a dormir hay tres bueno hay cuatro pero se les voy a hacer un vídeo más delante y este este me gusta el tabaco que sale es suave es bonito es elegante es es diferente yo sé que a ustedes les va a gustar yo sé que les va a gustar a mí me gustó y si no lo que tienen en victoria secret es que siempre tienen los testers entonces usted puede ir probarlo y dejarlo no te vayas a ir aprobando uno y otro y otro y otro porque luego no vas a saber a qué hueles porque como te dije la mezcla de los perfumes si es bonito si tú mezclas los perfumes y yo te lo voy a enseñar estos dos huelen bonito a mí me gusta mezclar estos dos y huelen bonito entonces si tú vas a victoria secret y vas y los pruebas un honesto otro aquí estos dos están muy cerquitos me voy a entender entonces vas a oler un perfume distinto al que es este y este juntos va a ser otro te va a gustar luego vas a ir a comprarlo y vas a decir no es el que yo había probado no es pues claro que no es esos dos se mezclar por eso les dije desde el vídeo primero que les hice los puedes mezclar hay unos que se llevan muy bien y huelen muy bonito y que vale la pena la verdad mezclarlos porque huelen bonito entonces si ustedes los quieren mezclar mezclen los mezclen los mezclen los no pasa nada ok este que les voy a poner tiene gardenia tiene chocolate 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 dulce dulce este tiene vainilla tiene algo de pera todos los perfumes de victoria secret en la caja dice atrás exactamente cuáles son sus ingredientes qué es lo que tiene el perfume este me encanta como les dije y me encanta mezclarlo con este este ya no lo encuentras tampoco este nada más lo sacaron en diciembre del 2019 este me tocó encontrarlo la verdad me confundí con este creí que era este el mismo y que simplemente habían cambiado el empaque después me enteré que era completamente diferente cuando leí que era glam y este era nada más chis déjenme decirles también que tengo esto de glam que viene siendo de este perfume como les dije me gusta comprar el perfume y me gusta comprar si tengo el body spray lo que sea para usarlo llevarlo conmigo este es si lo ves como una brocha y le das arriba y lo pones si se está viendo es un gel ok aquí tiene a mí me gusta ponerme los perfumes aquí no aquí no sé por qué y mucha gente dice que aquí va no sé a mí me gusta aquí simplemente cuando te acuestas simplemente cuando pasas algo a alguien simplemente por todo eso me gusta este bueno no lo voy a poner en este lo voy a poner acá lo puedes poner aquí y se queda es un gel es gel 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 si lo ven aquí es una brocha con gel con el perfume entonces te lo pones y se queda porque es gel entonces estos son padres hicimos para cargarlos en tu bolsa y retocarte si te encuentras de estos no los dejes ir del perfume que a ti te gusta del que tú hayas elegido este es el mío esto es lo que a mí me gusta este es aquí como este que les dije este glam es frutal tiene berries peony y tiene morena morena algo así me decía morena este es igual al de juicy couture gold en la misma fragancia la misma la misma pero obvio que victoria secret son mucho más baratos que los hechos y couture pero este es igualito al de juicy couture gold es muy rico como les dije a mí me encanta a mí me encanta mira aquí tengo otro y por allá tengo y este básicamente ya se me acabó que acaso tiene como por aquí así pero ya no tiene nada huele muy rico pero es igualito al de juicy couture gold si te gusta ese te va a encantar ese juicy couture sus perfumes son muy bonitos son muy dulces y victoria secret hace muy parecido con juicy couture les saca su misma esencia nada más que juicy couture es mucho más caro no estoy diciendo nada puede body spray huele riquísimo mi hija y yo lo tenemos ella tiene seis años bye bye